Tienes una lengua muy larga ¿Sí? ¿Y? Yo solo puedo hacer esto con mi lengua Mantén la lengua afuera La boca abierta y los ojos cerrados ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah, sí? Vaya, tienes la máxima puntuación Vayamos directamente a mi habitación No, no, no es lo que parece, banda No, no ¡No la toques, Jax! ¡Era de chill! ¡Lo rompo!